Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, esto es leer o no leer, así que comenzamos Bien, esta vez tal cual lo dicen en el título, traigo para ustedes leer o no leer Demonio de Clyde Berker, creo yo tengo entendido que al parecer fue la última novela que escribió el autor entonces es un libro que ya tiene tiempo que lo tengo, que lo adquirí y sin embargo dije voy a dejarlo porque tenía otras cosas que leer pero pues al fin llegó su momento y pues lo terminé y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó Demonio de Libro voy a contarles un poco de qué va y qué es lo que nos cuenta así que empezamos aquí en Demonio de Libro básicamente lo que vamos a ir viendo es el mismo demonio que está atrapado en este libro que nos va a ir hablando o sea, el libro comienza así, es este demonio que se llama aquí no sé su nombre, se llama Jacobot Boch es el que empieza a decirte que no leas el libro empieza a decirte que no leas, para, deja de leer, etcétera empieza a decirte que si continúas leyendo puedes arrepentirte, te puede costar caro, etcétera entonces prácticamente lo que él quiere evitar a toda costa es de que continúes leyendo y conforme vas leyendo sigue diciendo lo mismo de que evita leerlo, no continúes pero entonces llega un momento en el que dice, porque interactúa con el lector y dice con que no quieres dejar de leer, bueno te voy a empezar a contar un poco pero de lo que yo he hecho, pero a cambio quiero que hagamos un trato tuyo te voy a ir contando y cuando termine que me prometas quemar el libro entonces así es como poco a poco te va a ir contando acerca de su vida entonces en un principio te va a contar sobre su familia la cual está construida que tenía un papá demonio que él lo describe como un demonio de aspecto temible pero de poca inteligencia su mamá demonio, la cual dice que viene de una buena familia de demonios la cual posee la habilidad de prender fuego con su boca entonces porque no todos los demonios pueden hacer eso aquí nos aclara que los demonios que tienen la habilidad de tener poderes son porque son de jerarquía alta o descendientes de demonios de jerarquía que eran más altos entonces lo que nos va explicando, nos comienza explicando sobre la situación de lo que era vivir con su papá, lo que era vivir con su mamá y con su hermana de cómo era vivir porque él vive en el noveno infierno de cómo era para él vivir con su padre entonces él cual nos describe que era una persona que odiaba lo odiaba tanto a su hijo, odiaba a su hija, odiaba a su esposa entonces era un demonio, era un demonio entonces en un principio eso es lo que nos va a ir contando lo que vendría siendo el origen de él de cómo vivió en su niña siendo un demonio chico un demonio niño entonces pasamos de esta parte donde él nos dice lo que fue su niña en la cual nos narra un hecho de su físico porque él nos describe que él es un demonio horrible dice yo soy un demonio horrendo tengo muchas cicatrices de quemaduras y en esta parte del libro nos va a explicar cómo fue que le surgieron las quemaduras pero no fue tras un percance que sufrió con su padre en el cual él accidentalmente pues terminó cayendo en una hoguera y fue así como se terminó desfigurando entonces de ahí nos va a pasar a contar de que hubo una persecución con su padre y pues ciertas cosas lo llevaron a huir de ahí y fue capturado mientras huía, fue perseguido por su padre fue capturado por una trampa una trampa que les ponen la cual enseguida se los lleva a la superficie y una vez cuando sale va pasando cada uno de los niveles de los nueve infiernos hasta llegar a donde se podría decir que vivimos todas las personas y se nos va a explicar de que llega en el momento en el que la humanidad vivía en la época medieval entonces es en la época en la que va a llegar donde se le daba casa a algunos demonios y en este caso a él lo que pretendían era capturarlo sin embargo es decepcionante para las personas que lo querían capturar porque esperaban un demonio más grande y él es un demonio pequeño se podría decir de bajo rango entonces se quedan decepcionados y así es como supone que llega a nuestro mundo y es otra de las cosas que te va a ir contando pero conforme te va narrando su historia va haciendo pausas y te va diciendo bueno ya terminé de contarte esto ahora sí quema el libro pero como uno sigue leyendo se va muertendo y te va diciendo me prometiste que lo ibas a quemar y no lo quemas bueno te voy a contar otra cosa y así entonces es una manera de querer convencerte primero de buena onda luego te amenaza, luego te insulta entonces te dice de todas formas te pide que quemes el libro ya sea de buena manera, de mala manera o insultos, lo que sea pero lo que él quiere es que quemes el libro entonces ya una vez que él fue liberado ocurren unas cosas con estas personas que lo capturan logra salirse de, o sea logra liberarse de ellos y pues comienza así su travesía en todo el mundo conoce a un amigo demonio que es el que le ayuda se vuelve su compañero de viaje con el que deciden ir su compañero le dice los inventos de la humanidad las máquinas, algo así le dice que son por lo regular cosas que cambian a la humanidad a armas o inventos así entonces a su amigo le gusta ir de lugar a lugar para ir a ver esos inventos que van creando los humanos y desde entonces este ya se convierte en el compañero de este amigo el cual es un demonio con un rango más alto porque posee el poder de como liberar una onda y en esa onda quema a todo su alrededor entonces es un poder demasiado elevado entonces por eso empáticamente también se vuelve como su maestro su confidente, su compañero terminan teniendo por lo que comenta ya que una relación homosexual porque ambos son demonios entonces masculinos por así decirlo aunque nunca se especifica bien eso de la sexualidad de que es lo que es normal y lo que no pero pues si se diferencia de que mujer y hombre por el hecho de su papá y su mamá y que tuvieron una familia entonces básicamente hay como que una relación así entre estos dos demonios mientras van recorriendo el mundo y así hasta llegar hasta el desenlace el cual se nos presenta en el último invento que se considera que va a cambiar en totalidad a la humanidad el cual muchos, tanto demonios como ángeles se presentan porque unos creen que quieren destruirlo y otros no y al final se nos revela un secreto él mismo dice que te va a revelar el secreto de la humanidad de lo que vendría siendo el bien contra el mal cuál es el verdadero secreto y al final de cuentas te lo termina revelando a cambio de lo mismo de que queme ese libro y pues eso es todo lo que les voy a decir por ahora ya que es un libro como se dan cuenta demasiado delgadito no sobrepasa ni las 300 páginas son 241 páginas entonces es muy poquito lo que trae el libro como para ayudarles a spoilers y revelarles muchas cosas entonces por ahora es lo que les voy a contar acerca de demonios de vida ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó demonios del libro que yo creo que es la parte que estaba ansiando ya comenzar no es lo primero que leo de Klyber que ya había leído los seis tomos de libros de sangre y Hellraiser entonces son obras muy buenas del escritor entonces yo lo que me esperaba encontrar en demonios del libro era algo que me superara y no, no lo encontré y honestamente el libro no me gustó no me gustó absolutamente nada y voy a pasar a decirles por qué bueno, punto número uno lo anoté el problema en el que comienzas a ver conforme vas leyendo lo primero que te surge es la humanización no sé si sea la manera de expresarlo o lo muy humanizado que está el mundo de los demonios y los demonios esta onda de que el papá, la mamá, el hijo y que él vivía en una casita con ellos y que su papá se iba a trabajar y que él iba a la escuela y que le hacían bullying a él por ser un demonio más pequeño fue así como que dijese en serio esto o sea, cómo vas a hablar sobre demonios y vas a meter ese tipo de cosas muy americanas entonces fue así como que dije no, no, no puede ser esto esto está mal porque no debería de ser así debió de haberse centrado en otras cosas por ejemplo la parte otra de las cosas que no me gustó fue donde cuando va saliendo que lo capturan y va pasando del noveno infierno al octavo y así el escritor pudo haber pues desbordado su imaginación en habernos explicado los tormentos que se vivían en cada círculo del infierno de decir y pasé el octavo y vi que tal cosa y el séptimo tal cosa y así, o sea, yo creo que eso hubiera creado esa atmósfera más oscura que era lo que quiere hablar de lo que quiere meterte en el libro de lo que te quiere sumergir en esa oscuridad en esa maldad de la que habla el demonio y no, no se ve absolutamente nada de eso todo queda en quedarte bebiendo todo lo que te cuenta el demonio tú esperas encontrar esas hazañas mortales de las que él cuenta porque te va diciendo que es un demonio peligroso incluso yo aquí lo anoté y va en la página 167 y aquí dice ahora estás hablando con esta misma criatura el homicida, depravado, vengativo y lleno de odio instigador de asesinatos públicos y matanzas domésticas etcétera, etcétera y puse aún no lo veo o sea, de todo esto no se vio absolutamente nada hay unas escenas que sí, o sea es lo que se podría decir que rescata el libro que es este cuando lo liberan hay una mujer que él dice que fue su primer amor en el momento una humana que cuando la ve él se queda enamorado de ella porque es muy hermosa sin embargo a ella le pasa algo porque es una mala persona captura demonios bueno eso nos vendría siendo mal bueno hay como una olla donde ella termina cayendo por accidente y el agua está tan caliente que la termina desfigurando y la mata entonces eso ya fue un spoiler entonces yo creo que que ese tipo de escenas que como que le acabo de describir solamente se presenta como en tres ocasiones es que estoy equivocado yo creo que es cuanto mucho que se nos muestran unas escenas así y eso es todo todo lo demás que vamos a ir viendo es ya acabo contándonos su 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 viaje con este otro demonio del cual él nos confiesa que sí está enamorado etcétera etcétera entonces no se va a ver esa parte demoniaca lo que uno entonces básicamente eso se parece que es lo que no me terminó de convencer del libro ¿no? el hecho de que humanizaran tanto al demonio por referente a su familia a como vivía el hecho de que nunca se ve esa parte de que él dice que es pues maligno peligroso ¿no? no se ve aquí yo creo que se desperdició la idea la idea era buena la idea era muy buena se desperdició el potencial que tenía la historia para haber creado algo ahora sí lo que dice maligno pero un demonio o sea en sí es un demonio debió de haber sido algo horrible todo lo que te contara ¿no? como él te decía es que él comienza diciéndote lo que te voy a contar te va a obligar a dejar el libro ¿no? y básicamente no pasa eso quieres quemar el libro pero no por lo que él te va diciendo sino porque está horrible ¿no? entonces prácticamente por eso quieres terminar quemando el libro y no por como lo que vendría diciendo aquí que por tan terrible que es y tan horrible es todo lo que te vas a encontrar que vas a terminar haciendo eso ¿no? no pasa eso como él dice solamente ocurre como en unas dos o tres ocasiones en las que ves un poco de sangre y las escenas de gore porque la verdad las escenas de gore sí están muy bien hechas porque Klyber que es lo que por lo que se caracteriza al ser muy detallista y muy explícito en esos tipos de escenas entonces esas contadas de escenas se disfrutan mucho quedaron muy bien y fue lo que se podría decir que resaltó rescató al libro porque sin esas escenas hubiera sido un libro fresa ¿no? un libro que se escribió para niños y adolescentes ¿no? entonces escribiendo esas escenas si no hubieran estado el libro no hubiera todavía servido a uno si no hubiera quedado peor ¿no? entonces básicamente eso fue lo que me decepcionó ¿no? de que no vi eso que yo esperaba ver al ser una historia contada por un demonio ¿no? y no es de que digan ah es que no tienen la vida a través de ser sangre o violencia si yo estoy de acuerdo pero estás hablando de un demonio ¿no? entonces un demonio es algo demoniaco peligroso mortal lo peor lo más lo más horrible que hay en la existencia ¿no? se podría decir ¿no? entonces si fuera la historia de un hombre normal pues sí a lo mejor tiene momentos en los que fue feliz fue fue momentos tristes en los que a lo mejor hizo cosas malas ¿no? se entiende pero un demonio ¿cómo te va a contar sus cosas tristes? o sea no yo no quería ver porque el demonio a veces se sentía triste o sea es un demonio no me interesa eso yo quiero ver las maldades que hizo y supone las cosas horribles que hizo en el mundo solamente te da una breve explicación de que mientras recorremos el mundo hicimos esto y esto y ya sea pero no te muestran en sí la escena de a detallar ¿no? a ampliarse y a sumergirse en esa escena de decir el demonio hizo esto no se ve solamente se comenta ¿no? de que mientras viajábamos mi compañero y yo hicimos esto atormentamos aquello y participamos en esto y fin ya eso es todo y y pues el final también sabes como va a terminar por conforme lo vas leyendo pero sabes que también al final del libro te voy a explicar como fue que él llegó a estar capturado en este libro ¿no? y debo de decir que la manera o la razón o todo lo que por lo que él terminó siendo capturado es estúpido es absurda la razón que puso el escritor para que el demonio pues terminara encerrado en el libro porque fue capturado ¿no? lo metieron ahí entonces el motivo por el que lo metieron ahí que tiene que ver con el secreto a pesar de suponer que según un secreto que nadie conoce la humanidad menos la humanidad porque lo conocen los demonios y los ángeles no es así la gran cosa para decir ah pues si los humanos nos enteramos de ese secreto nos cambia la vida no o sea el secreto es una jalada una completa jalada entonces no era razón alguna para que lo terminaran encerrando en un libro ¿no? entonces básicamente el final también en ese aspecto es decepcionante ¿no? y como cierra el libro la verdad si como concluye él para cerrar si me terminó la manera en como él cierra todo esto porque debe determinar como él comienza hablando y está hablando durante toda la historia la manera en como él cierra su historia lo que termina diciéndote eso sí me gustó eso eso se puede decir que eso sí sí fue de mi de mi agrado pero de ahí en fuera el libro en su totalidad no me terminó de convencer para nada y ahora perdón en cuanto a calificación a demonio del libro yo le terminé dando un 5 5 de Dios la verdad el Clive Berker a mí me gusta mucho como escribe las cosas que he leído me han encantado pero en este caso con demonio del libro fue una completa decepción lo bueno que es un libro muy cortito y se lee muy rápido eso sí no es tedioso no es aburrido eso sí debo de reconocerlo es entretenido pero no es lo que tú esperarías encontrar que te cuente un demonio no es creíble no es creíble es como yo no sé si Clive Berker hubiera querido hacer una comedia o una sátira no sé hubiera sido más creíble pero venderla como una novela de terror como dice aquí terror en sí no porque de terror no tiene nada de libro la verdad no tiene nada absolutamente de terrorismo y pues bueno ya este eso sería todo por ahora como les dije aún así a pesar de que a mí no me gustó el libro sí les recomiendo que lo lean porque creo que es necesario para terminar de conocer todo lo que ha escrito Clive Berker eso no quiere decir tampoco que yo voy a dejar de leerlo no tengo una lectura tengo dos libros que no estudié de leer de él y espero me vuelva a sorprender entonces por eso es que no no lo voy a dejar por demonio del libro demonio del libro es un mal libro que que leí y pues ni modo no pasa nada tampoco se puede decir que perdí el tiempo porque pues conocí una nueva historia una historia aburrida y estúpida bueno no aburrida porque dije que no es aburrida es estúpida pero pues pues siempre es bueno tener todo tipo de historias entonces yo seguiré considerando a Clive Berker uno de mis escritores favoritos a pesar de su horrible libro de demonio del libro y pues ya bueno eso sería todo por ahora los veo para la próxima ahora sí con una reseña de Stephen King comencé a leer ahora sí un libro de él porque ya lo había tenido abandonado hace mucho 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 tiempo entonces ya llegó el momento de retomarlo y lo estoy retomando entonces terminando terminando con ese libro les traigo su reseña y ya espero ahora sí seguir más con el vídeo de él entonces ya eso sería todo por ahora los veo para la próxima con una reseña cuídense y chao